bien recién muy cajeteada miren y miren la tortilla de maíz prieto es lo más rico que hay miren hoy estoy en mesa del salto es pertenece a río verde san luis potosí aquí por el capulín por la entrada por la carretera de río verde sanciro ustedes encuentran la entrada al capulín y aquí más adelante está mesa del salto y pues aquí estamos y miren me encontré aquí a unos amigos haciendo unas carnitas llegamos a la mera hora y pues nos vamos a hacer un taquito de los hicharrones que están saliendo miren la manteca que les salió al cochino una olla completa no sé ustedes cómo les gusten las carnitas los huevos los hicharrones me gustan con más carnita y aquí agarramos este miren ahí sale la grasita para que amarre dicen que el cochino lo mataron a qué hora a las 7 y son las 11 así que pues está esto está recién salido la salsita recién muy cajeteada miren y no puede faltar una coquita aquí vemos al cochino miren aquí está el cuero este es el que se hace en vinagre que sigue de hacerle de esto de ahí nomás pasarle la navajita rasurarlo rasurarlo y luego que lavarlo lavarlo para alimentarlo de ahí a las carnitas al caso ah ese es el cuerito frito pero también se pueden hacer en vinagre como ustedes los conocen en las enchiladas aquí está el resto del puerco miren esto que es el lomo la pierna la pierna la cabeza ahí nomás queda el recuerdo del cochino que dicen que no gritó tanto pero pues aquí ya no lo estamos comiendo miren el cochino ahí con nuestro amigo del refugio que fue el que lo mató y miren ya miren pues ya aquí vemos el taquito la salsita y miren la tortilla de maíz prieta es lo más rico que hay así que la salud de ustedes aquí estamos